En mi viejo santuario, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Pero un día me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó junto al mar, en mi viejo santuario Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueo y mi vida se va, ya la muerte me llama Y no quiero morir, alejada de ti, Puerto Rico del alma Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Fuerte el aplauso para nuestra Londra de América, Doña Alicia Surdia ¡Gracias!